El tema que anticipábamos, apuñalaron en la mano a un chofer de la línea 500. Fue a la 1.40 de la madrugada, cuando Elías frenó en la parada del colectivo para que subiera una persona que le hizo seña y que estaba encapuchada. El chofer dudó en levantarlo, pero contempló el horario y dijo que el delincuente marcó el viaje. Este es el testimonio. Estaba manejando al interno 39, haciendo el recorrido 546, que es el Agarrobal-Lago Mayoris. Llegar a la intercesión porque llevamos un ingreso y después de vuelta al Agarrobal volvemos al Agarrobal y ahí ya retornamos a lo que es el control. Llegando a la última parte, vendría siendo la última nueva etapa del recorrido 546 en la parte del barrio Victoria. En la última parada del colectivo, vendría siendo, diviso una persona, me hace seña, digo, bueno, la hora que es, la madrugada, uno para hacerle el aguante o ser buena persona, lo subo, la idea no era subirlo, lo subo y, bueno, me marca el boleto normalmente, siento el ruido de la maquinita que marca, entonces ya le dejo de perder la vista, lo dejo de divisar y sigo normalmente mirando hacia el frente. En la próxima parada que sigue, deviso una pareja, cuando siento que se me abalanza contra mí, lo miro así, tenía el cuchillo en la mano y me decía, dame la plata, dame el celular, dame lo que tengas. Digo, disculpame hermano, no tengo nada, no tengo plata, no tengo el celular, nada más. Dame el celular, dame el celular a todo esto loco de, no sé si estaría bajo los efectos de algún tipo de droga o sustancia o algo así, me lanza como dos o tres puñaladas por el lado derecho, gracias a Dios yo tenía la campera, el buzo y, bueno, ya he cortado la campera, las cosas, pero no llegó a perforarme la parte del lado derecho. En eso veo que me vuelve a alargarle la puñalada y decido con la mano izquierda agarrarle lo que es el cuchillo, el filo del cuchillo, para que no me vaya a clavar, porque ya parece que era la intención al ver que yo no le entregaba las cosas. A todo esto íbamos con el colectivo en movimiento, entonces diviso la parejita ahí, mano con la mano derecha, largo el bigote para que se frene totalmente el colectivo. Ahí me realiza el corte porque él tira el cuchillo para volver a zafarse, yo le agarro lo que es la ropa, lo tiro hacia adelante contra la palanca de cambio, vendría siendo, y él tironeando hacia atrás se saca todo lo que es la parte de arriba, la campera, la ropa, todo queda en el dorso desnudo. Y en eso del todo logro divisar que él también tenía sangre, no sé si era mía, de él, o si recibió algún tipo de corte en el fosejeo. Logro ver que sale corriendo para la mitad del colectivo y se lanza por una ventana del medio, se lanza por la ventana y sale corriendo. Entonces yo me voy al asiento del chofer y la idea era seguirlo una o dos cuadras, lo seguí dos cuadras, se me perdió de vista y bueno, y ahí fui directamente a la comisaría de la Garroala 56 y bueno, y expuse lo que me había pasado. Ya estaba medio compuesto, con la mano ensangrentada y bueno, ya que ya es el segundo hecho que sufro en el mismo barrio, en el mismo lugar.